hola que tal pilotos bueno el vídeo de hoy de esta semana sigo en la isla de malta vine a la isla de comino que es bueno malta son tres islas la grande la principal la mediana gozo donde bueno los vídeos pasados y la isla de comino que es en la que estoy ahora se la voy a mostrar bueno con la toma del dron ahora aquí está mar y ya jugando con el spark y ya comenzó a hacer fotos y hace el fico en el spark muy buena piloto ella bueno yo voy a hacer alguna toma si aléjalo sas que hace mucha bulla voy a hacer alguna toma no sé si bueno voy a hacer alguna toma bonita de aquí de esta isla lamentablemente el sol no es que ayuda mucho hoy tampoco no está lloviendo pero está un poquito nublado pero bueno es lo que hay bueno vamos allá entonces bueno aquí vamos con el mavic pro vamos a hacer la toma vamos a ver que podemos sacar bonito de la isla espero que no me ataquen las gaviotas que ayer fui atacado por las gaviotas y antes de ayer me atacó un pequeño pájaro no sé qué animal que a ver un pequeñito pájaro pero le salió corriendo al mavic pro bueno vamos allá entonces vamos a despegar bueno vamos allá entonces y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ya parece que estamos viendo. No sé si se ve en la cámara. Tan pronto se vaya voy a seguir grabando la isla. Bueno, vamos a retomar el vuelo. Para hacer una toma de esta isla aquí, estos escantilados tan bonitos y suerte salió el sol ya, está un poco fuerte ahora, pero bueno, vamos allá entonces. Bueno, vamos allá. No sé si se ve en la cámara. No sé si se ve en la cámara. No sé si se ve en la cámara. No sé si ve en la cámara. No sé si ve en la cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando lo aterrizo en la mano, ¿sabes? Hay dos maneras. La manera de poner la palma para que el drone reconozca la palma de la mano como el suelo y aterrice solo. Es una manera. Pero a mí me gusta cuando hay mucho viento, agarrarlo fuertemente y darle al stick para abajo para que apague los motores. Él se fuerza un poquito, pero es la manera más segura cuando hay mucho viento, ¿sabes? No quiero que esté en mi mano y se salga, que esté en mi mano y se salga y se me caiga al acantilado o algo parecido. Bueno, el Mavic Pro, bueno el Platinum en esta ocasión, el Platinum es muy silencioso la verdad. La en comparación con el Mavic Pro normal es mucho más silencioso, cosa que en cierto momento es bueno. Y en otro como ahora, por ejemplo, no es tan bueno porque realmente no lo escucho casi. A veces quiero saber dónde está el drone, en qué lado está, no lo escucho porque realmente es tan silencioso. Otra cosa, fui atacado por tercera vez, fui atacado por una ave, no sé qué son estos pájaros, estas ave grandes que van en la playa y bajan y atrapan los peces. Fui atacado, veo que me vienen persiguiendo. Un truco, si los pájaros lo atacan, ponen el modo sport y comiencen a subir y a bajar. Con el escándalo, con la bulla que hacen las hélices, el pájaro se asusta. Eso que hice, puse modo sport, comencé a doblar y a volar así como para que el drone hiciera mucha bulla y así el pájaro ya me dejó y se fue. Pero así me asusté, imagínense que ese pájaro me tumbó el drone al agua. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos la semana que viene con el siguiente video, como siempre. Muchas gracias a todos por acompañarme. Como siempre, Mari, que está conmigo, detrás de cámara, el trabajo que casi nadie ve. Ella está conmigo casi en todos los vuelos. Bueno, de parte de los dos, que estén bien y muchos saludos. Gracias por todo y chau, hasta la próxima. Me está arrastrando la nariz. ¿Qué te hacía? ¿Qué te hacía?